Y a vos, ¿a qué te gusta jugar? El juego más favorito que tengo voy a ser a pescar. A la mancha. Al fútbol. A la mancha me gusta jugar. A la condida. Jamol. Meteor. Pescar pececitos. La pelea. Paz, paz. Al fútbol. Y bailar. Bueno, como se llama el deporte que están haciendo aquí acá. Y que al menos lo veo bien. Estoy divertido y sobre todo muy entusiasmo. Y sobre todo para la salud, para la gente, ¿vio? Mente sana, ¿vio? Y a vos, ¿qué te gusta jugar? Al metegol. Al fútbol. Al poliladrón. A mí, al elástico. A mí, a la mancha. Al fútbol. Al truco. Puede ser a la escondida. Al fútbol. A la pelota. A la escondida. A jugar a armar y desarmar cosas. A que soy un animalito dentro de la jungla. ¿Qué sé yo? A mí hay cosas. Me gusta jugar a la escondida. A la pelota. Las escondidas. A la mancha de no sabía. Y a la rayuela. Y al metegolenta y a los penales. Para el ping pong. De todo, me gustaba. ¿Por qué? Porque corrimos, corrimos, corrimos. Porque es divertido y además juego pescar, recobrir, coca. Porque me divierte, porque juego con amigos. Es divertido y se puede correr. Porque lo jugaba chica y era lo único para lo que era buena. Porque lo fue toda mi infancia. Adrenalina. ¿Cuándo meto goles? Pasarla bien con mis amigos, disfrutar. Competir. Porque era buena, porque me salía bien. Me corría todo el tiempo. Dos, dos, tres, dos. Porque es divertida y te tenés que esconder. Amagar y hacer caño. Meter gol y cada uno para los dos. Porque me divierte pescar pececitos. ¿Qué? Te vaya bien tomar, el chuchu me tenés que alcanzar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.